¡Gracias! Pero más que a él, más que a él, en realidad este triunfo que le encarceló a aquellos amarillos, trabajadores amarillos, que traicionan el mandato de los trabajadores y juegan tal cual fuera patronal. Como hicieron los representantes del yaquismo, mandándole una nota a todos los directores y directoras de escuelas, diciéndoles que no dejaron entrar las urnas porque estaba prohibida la elección. O como el otro que dice ser representante de los trabajadores del neumático y prohibió, en acuerdo con la multinacional dueña de Pirelli, Fate, Pristón, Finestone, prohibió que entrara las urnas para que los obreros del neumático pudieran votar. Pero así todo, así todo, yo quiero felicitarlo a todos ustedes, a las compañeras y compañeros, y a todas las compañeras y compañeros que a lo largo del país y a lo ancho de nuestra querida patria, desde las 6 de la mañana, pero desde hace muchos meses, vienen militando para ratificar que esta es una central combativa, clasista, anticapitalista, antiimperialista, autónoma de todos los partidos políticos, autónoma de todos los gobiernos y fundamentalmente de todos los grupos económicos, en una votación histórica como la que fue hoy. Y ese es el ejemplo de la respuesta por los patrónes, de los trabajadores, de los trabajadores, y de los gobiernos, y de los patrones. Quiero que sepa que para nosotros estas elecciones no eran un acto formal para cumplir con el estatuto, para nosotros eran un desafío, desafío porque veníamos de, hace 4 años atrás, haber llevado adelante un proceso electoral con aquellos que querían ponerle la bandera de un gobierno a nuestra central, porque en esta central no está prohibido ser militante de cualquier partido, al contrario, nosotros estamos de acuerdo con los partidos políticos porque eso forma parte de la democracia. Los que no estamos de acuerdo con que se ponga la bandera de nuestra organización, la bandera de un partido político. En esta central resuelve la asamblea y el plenario delegado, no resuelve los punteros de ningún partido político, ningún representante de ningún partido. En esa elección, en aquella elección, luego de un también ejemplar participación de compañeras y compañeros, votaron cerca de 245.000 compañeras y compañeros, con un padrón de un millón y medio de afiliados. Presten atención a esa cifra. Un millón y medio de afiliados en el 2010, votaron 245.000 compañeras y compañeros. Pero nosotros ganamos aquella elección, por amplio margen la ganamos. Estos tipos ensuciaron la cancha, embarraron, no a Micheli, a Pedro, a Víctor de Genaro, a Víctor Mendivil, a todos los que fuimos protagonistas en aquella elección. No ensuciaron eso, porque no importa en todo caso que me ensucien el nombre o no se ensucien el nombre. Ensuciaron una experiencia democrática y plural y revolucionaria en el mundo, que es votar por voto directo a la conducción de la central. Eso fue lo que hizo el gobierno de la mano, o yaqui de la mano del gobierno. Y entonces volvíamos cuatro años después a tener que resolver si dejábamos de lado esa forma de elegir a la conducción o si ratificábamos con toda la fuerza y todas las convicciones, las convicciones de la central, los principios fundacionales. Y entre los principios fundacionales está el tema del voto directo. Y es riesgoso el voto directo, porque genera mucho quilombo, porque una elección nacional no es un tema fácil y mucho menos sin aparato, y mucho menos con pocos recursos. No es fácil hacer que de la Quiaca a Tolguín, Tierra del Fuego, voten todas las compañeras y compañeras de esa mesa en todo el lado. Estamos hablando de 18.900 cargos. Hoy se movilizaron para esta elección alrededor de 40.000 cuadros de la CTA, de las tres listas. Quiero saludar entre paréntesis a las dos listas que participaron, que nos honran con su participación. Más allá de la diferencia que podamos tener, han elegido esta central para participar. Así que va, nuestro saludo, nuestro consejo, a los gobernadores de la CTA, del Partido Obrero y del Nuevo Mártir. Pero decía, nos ensuciaron la cancha. Y lo que quisieron hacer fue decirle a todo el pueblo argentino, no se hagan los democráticos, porque no se puede. Si se quieren hacer los democráticos, terminan embarrados, terminan sucios y criticados por toda la sociedad. Y tuvimos que sortear esa situación. Y la tuvimos que sortear y elegimos el mejor camino para sortearla. Dejar de lado la pelea interna con estos tipos que la embarraron. Y dedicarnos a pelear por las reivindicaciones de nuestros compañeros y compañeras trabajadores. Y decidimos poner a la central en la calle, salir a recorrer el país, con Pipón, con Ricardo, con Chile, con todos los compañeros. Salir a recorrer la Argentina y a discutir en cada plenario. Y a salir a pelear. Y nos animamos a hacer paros nacionales. Solo, primero. Solo aquel 8 de junio famoso, que después fue pie para la unidad de acción y que generó esa gesta histórica, dicha por otros que no son de la CTA, una de las más grandes de los últimos años, que fue el paro del 20 de noviembre del 2012. Eso fue porque está central en Bucó. No, porque fuimos a pelear con todo eso para revertir aquello que nos habían ensuciado. Y hoy, después de este paro del 10 de abril, donde ya volvimos a ratificar que de la calle no nos van a sacar ni con bala de goma, ni con tiro, ni con leyes, antipiquete, ni nada, porque vamos a seguir luchando en todos lados. Y hasta que no se cambie la distribución de la riqueza y no derrotemos este sistema injusto, va a seguir habiendo paro y movilizaciones y esta central va a estar en todo ello. En ninguna elección. Volvimos al sentido del tema electoral. Y en esta oportunidad, compañeras y compañeros, y este es el mérito de ustedes, después de todo aquello, yo la verdad estoy sorprendido gratamente de lo que ha sido la elección. Les puedo decir que con un padrón de 1.100.000 afilados, porque 400.000 fueron dados de baja, pasados a la otra parte. Porque no les correspondía, porque habían dicho que ellos querían estar en la CTA o en el sector aquel que representa a Jaquil. Entonces nosotros dijimos, no lo vamos a tener el padrón. Y lo sacamos del padrón. O sea que de 1.500.000 pasamos a 1.100.000 afiliados. Y con esa cantidad fuimos a elecciones ahora. Y votaron más de 300.000 compañeros, y compañeras todos los días. Y este es el dato que haya votado cerca del 30% del padrón. Es un dato espectacular. Porque realmente no solo son 60.000 o un poco más que los que votaron en el 2010, con menos afiliados, sino que esto demuestra la convicción que hay en la CTA. De todas maneras, a mí en particular, no me conforma el hecho de quedarnos contentos, festejemos, seamos felices por esto, pero no nos vamos a quedar con el hecho de que pocos, pero bueno. Nosotros queremos ser de masa. Queremos ser 3 millones. Porque nuestro país y el pueblo argentino, los trabajadores, necesitan una central de masa en la Argentina. Con esta concepción clasista, y que esté combatiendo en la calle contra el ajuste y contra la pobreza. Que esté combatiendo para que nuestros padres vayan a la escuela. Que esté peleando para que nuestros viejos tengan el 82%. Que esté peleando para que nuestros hijos tengan futuro en la Argentina. Y eso no le va a garantizar ningún partido político, por más bueno que sea. Solamente, si no hay una central de masa que empuje las transformaciones movilizadas y en la calle con conciencia de clase, no va a haber transformación en la Argentina. Y ese es el desafío de esta nueva etapa. Hemos ido a esta elección. La ganamos con esta contundencia. Casi el 87%, 90% de los votos a favor de la lista 1. 10% casi a favor de la lista 3. Con esa diferencia contundente, nos da fuerza para seguir luchando contra la CUTE, para construir el paro de 36 zonas, y para terminar con la pobreza y la vigente de nuestro país. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro compromiso con todos los trabajadores de nuestro país y, particularmente, con nuestro compañero de esta central. Nos vamos a multiplicar. No alcanza la excusa, como habrán visto hoy, de que las cosas las prohíbe el gobierno. Porque cuando el gobierno las prohíbe, es peor la reacción. Porque así fue. Prohibido. Mandaron todas las cartitas que quisieron a los directores, a los jefes de personal de todas las empresas, y los compañeros fueron y votaron igual. Las compañeras fueron y votaron igual. Y a nosotros nos prohíben como central. Entonces, la demostración más clara es que lo vamos a pasar por donde hay que pasarse. La prohibición. Vamos a construir legitimidad con la clase de trabajadores de la Argentina es que le demostremos que luego de esta elección y a corto plazo, más temprano que tarde, seamos los 3 millones que tenemos que ser para transformar la realidad de nuestro país. Fuerza, compañeras y compañeros. Los abrazo en mi corazón y felicitaciones por todo el... ¡Gracias! ¡Gracias!